...y subidas y dovinas en general sobre la ciudad de Buenos Aires, el viento va a persistir desde el centro. Para el domingo mejora el tiempo, ya en la mañana comienza a mejorar, durante la madrugada puede haber alguna riqueza, pero hoy comienza a mejorar el tiempo en Capital Federal, 8 grados de temperatura mínima, un leve descenso de temperatura, los vientos rotan temporariamente en el sector sur, 15 grados de temperatura máxima, un giro parcialmente en la tarde. El lunes, miro parcialmente en la tarde, 9 de junio a 17 grados, la temperatura máxima, un aumento moderado del sector sur, el martes, vuelven a rotar el sur, el lunes 9 de junio a 17 de marzo, no han sido parcialmente en la tarde. Si esperan que días para mañana, luego no habría lluvia, por lo menos hasta el martes, con leve descenso de temperatura. Carlos Anarcon, un pincel por la red social, que es Chaco, que es hermoso, está libre. Así es, y así va a seguir y van a tener una máxima que va a llegar a los 28 grados, el calorcito, va a ver, va para el Chaco, eso es otoño, va a ver. Sí, 27, ¿no? Va a un Chaco todavía. Sí. Bueno, nos vamos para el barrio de Belgrano, ahí en la zona del barrio Chino, conocido como el barrio Chino, Mendoza y Arrubeñas, también en la casa de la trámica policial. Marcos Marroca, nosotros aquí de la mafia, el prematuro directo. Mira, Guillermo, el prematuro, porque hasta ahora lo que tenemos aquí es que se trató de... Ríete, bebé, por favor, ríete, mi cocha bella. ¡Ay, se me ríe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ríete, mi ríe, ríete, mi ríe. ¡Bienso! Gracias. Gracias.